que tenemos hermanos en nuestro deleite hermano anhelo de estar hermano gozoso gloria a Dios y el que no siente ese gozo en su corazón hermano hay que aflejirlos hay que ponerlos a cuenta con el Señor Jesucristo hay que reconciliarlos hermano gloria a Dios con la presencia de Dios porque hermano es tremendo andar y estar hermano en el lugar hermano donde tenemos hermano es el anhelo de llorar en la presencia de Dios y hermano es no sentir nada gloria a Dios hermano gloria al Señor que el Señor hermanos los ayude y saludamos hermano a cada uno de aquellas amistades aquellos hermanos que van a estar conectados hermanos ahí viendo les enviamos salud que el Señor los bendiga donde quiera que estén hermanos aquellos amigos aquellos cristianos aquellos que se han quedado aquellos hermanos que algún tiempo adoraron al Señor Jesucristo buscaron pero que hoy están en sus hogares los animamos que se levanten gloria a Dios porque esto es hermoso estar hermano al pie hermano del camino siguiendo hermano al Señor Jesucristo busquen la palabra de Dios hermano y vamos a ver algo hermano que hermano llegaba yo sé que la palabra de Dios siempre llega a nuestro interior siempre llega al corazón y hermano hace hermano que se mueva todo hermano gloria a Dios esta historia hermano este pasada la Biblia este milagro que sucedió en aquel tiempo cuando el Señor Jesucristo como siempre hermano él se caminaba a donde estaba la necesidad no importar hermano como estuviera el tiempo si estaba hermano lloviendo él se movía gloria a Dios porque había algo que siempre hermano que hacer gloria al Señor el Dios que nosotros adoramos hermano es un Dios hermano de trabajo un Dios hermano atento gloria a Dios no es un Dios perezoso no es un Dios hermano la Biblia dice que es un Dios hermano que trabajó todos los días gloria al Señor que estuvo en la tierra gloria al Señor y este milagro gloria a Dios lo vamos a ver hermano algo maravilloso que el Señor hizo como todos aquellos milagros búsquese la palabra del Señor ahí hermano en su Biblia ahí en el libro hermano de San Marcos en el capítulo 5 versículo 1 hasta el 20 vamos a leer un poco bastante gloria a Dios para que miremos hermano toda esa historia gloria a Dios ese hermoso milagro gloria al Señor que Jesucristo hizo en ese día y todavía hermano sigue haciendo milagro porque el Señor hermanos hermanos esta palabra gloria a Dios cuando meditaba hermano me hacía recordar como el Señor Jesucristo me sacó hermano desde el mismo lugar donde andaba este personaje aleluya San Marcos capítulo 5 versículo 1 hasta el 20 gloria a Dios yo sé que hay jóvenes hermanos aquí hermanos hombres que tienen esa fuerza gloria al Señor para leer gloria al Señor bendito Dios porque ese Dios que nos da la libertad gloria al Señor ahora hay que alabarle con libertad gloria a Dios ya lo encontró hermanos San Marcos capítulo 5 versículo 1 hasta el 20 gloria a Dios si yo leo un poco despacio pero usted hermano siga gloria al Señor bendito Dios dice la palabra de Dios hermano honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo amén gloria a Dios dice viniendo al otro lado del mar a la región de Galarias de los Galaras y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros gloria a Dios un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros gloria a Dios y nadie podía atar ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con gríos y cadenas más más las cadenas había sido hechas pedazos por él y y desmeduzadas los críos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedras cuando vio a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo que tienes conmigo Jesús hijo de David de Dios del Dios altísimo te conjuro por Dios que no me atormentes porque porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó cómo te llamas y le respondió diciendo legión me llamo porque son muchos somos muchos y le rogase mucho que no que no lo enviase afuera de aquella región estaba ahí cerca del monte un gran alto de cerdo paseándose y le rogó le rogase todos los demonios diciendo envía a los cerdos para que entremos en ellos y luego Jesús le dio permisos y sal y saliendo aquellos espíritus inmundo entraron en los cerdos y los cuales eran como dos mil y el acto se precipitó en el acto en el mar por por un despeñadero que en el mar se ahogaron y los y los que estaban apacentando los cerdos oyeron y vieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver que era aquello que había sucedido bien a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y a su juicio cabal cabal y tuvieron miedo y le y le contaron lo que habían visto como había acontecido al que había venido el demonio y comenzaron a rogar que se fuera de su de su contorno y al entrar en la barca el que había sido endemoniado le rogase que le dejase de estar con él mas Jesús no se lo concedió sino que le dijo vete a tu casa a todos los tuyos y cuéntale cuan grandes cosas el señor ha hecho contigo y como ha tenido misericordia de ti y se fue y comenzó a publicar gloria a dios cuan grandes cosas había hecho Jesús con él y todos le maravillaron amén gloria a dios aleluya poquito largo hermano la historia pero para saber hermano desde el principio hasta donde hermano sucedió hermano gloria al señor porque era fácil hermano haber sacado unos dos versículos de ahí poder hermano gloria al señor hermano predicar en ese en ese todo ese pasaje pero es necesario hermano saber todo gloria al señor bendito dios vemos hermano en la palabra de dios que el señor hermano sabiendo la necesidad que había en esa región hermano en ese lugar hermanos meditando gloria al señor en la necesidad que había en ese hombre era un hombre hermano como cualquiera de nosotros era un hombre que quizás un tiempo hermano tuvo sano con su juicio normal hermano con su razón hermano que pensaba bien bendito dios pero hermanos algo sucedió gloria al señor porque sabe que los 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 demonios hermano cuando se le da hermano entrada a la vida cuando le damos oportunidad a los demonios a los espíritus que habitan en los aires hermano ellos no andan pidiendo permiso y de repente hermano usted ve una persona hermano que antes usted decía esta persona antes no era así antes yo la miraba que estaba bien en su juicio normal pensaba bien pero hoy tienen que amarrarlo tienen que atarlo ahí hermano a pie de un de un árbol o algo hermano porque porque algo adentrado hermano gloria al señor él no nació así gloria a dios de espíritus que se mueven se mueven hermano por medio de hermano oportunidades que le da hermano al ser humano gloria al señor y meditaba en la palabra del señor hermano como dios hermano hermano invitó hermano a los doce discípulos a embarcarse y a salir hermano para ese lugar de galar a gloria a dios bendito dios ese lugar hermano que había necesidad bendito dios porque hermano gloria a dios estaba este hombre hermano que quizás los familiares habían gastado todo gloria a dios habían hecho todo dice la biblia que lo ataban hermano con cadena lo ataban con con la cadena con la cadena más grande esa palabra que dice con grillete hermano son cadena hermano con cadena más grande hermano para que no se pueda bendito dios el hombre más fuerte no se puede soltar porque porque bendito dios porque ellos querían mantenerlo porque era peligroso gloria a dios andaba hermano de una manera desnudo hermano no respetaba el golpeaba el mismo se golpeaba la gente le tenía miedo y quitar hermano toda la vecindad ya no hay algo que hacer con él porque porque la cadena dice que los mismos espíritus del diablo la rompía que los espíritus del diablo tienen tienen poder para zafarse tienen poder para bendito dios pero que tremendo nadie de aquel lugar hermano podía detener este hombre nadie podía bendito dios dice la biblia como leímos hermano que él se mantenía en los sepulcros él se mantenía en los lugares oscuros en los lugares porque los espíritus hermano de las tinieblas tienen que andar hermano en lugares hermano oscuros gloria al señor y bendito dios él ahí hermano se mantenía dando gritos dice la palabra de dios bendito dios haciendo cuantas cosas gloria al señor y me llama la atención hermano porque porque viví en los sepulcros porque porque los espíritus hermano de sataná hermano ahí donde habitan los brujos ahí donde habitan en los sepulcros habitan los hechiceros habitan hermano toda persona que quiere hacer maldad ahí habita toda persona que se anda hermano metiendo droga en su en su cuerpo allá habitan los sepulcros gloria a dios allá habita gloria a dios cuando meditaban la palabra de dios el señor jesucristo también hermano allá de aquel lugar hermano me dio oportunidad hermano yo hermano pase hermano por un tiempo cuando mi padre falleció hermano solo tenía 13 años gloria a dios bendito dios pero en ese tiempo ya anda ya podía usar hermano cuantas drogas ya podía usar hermano cuanto licor hermano y cuando yo me sentía triste hermano yo me tenía que ir con los amigos para allá hermano para el cementerio para allá hermano a donde estaba aquel lugar hermano de soledad allí pasaba hermano en las noches gloria al señor meditaba en la palabra de dios y yo decía señor así como es endemoniado así hay muchas personas bendito dios aquellos amigos que están metiéndose droga aquellos que se están inyectando aleluya ese medicamento en el cuerpo jesucristo aleluya llega tiempo jesucristo llega al momento aleluya indicado bendito dios cuando la palabra de dios hermano aleluya podía meditar no era dios este hombre estaba en ese punto estaba en lugares bendito dios él tenía familia pero la familia lo habían dejado la familia hermano no no contaban ya con él porque porque los demonios lo hacían llegar aquella soledad los demonios hermano lo hacían hacer cosas que nadie lo hacía dice que sería se cortaba con las mismas piedras gloria a dios eso era en espíritu gloria al señor y hermano cuando meditaba en este pasaje de la biblia gloria al señor el señor jesucristo hermano de allá hermano me dio fuerza me levantó de allá de donde a temprana edad hermano un joven gloria a dios ya tirado el abandono y hermano escuchaba voces que me decías para que ya es tu padre ya se murió para que te para que sirves para que para que puedas seguir viviendo si ya nadie te quiere así ha escuchado hermano gloria al señor pero lo quiero decir amigo jesucristo todavía está a tiempo jesucristo todavía está esperando gloria a dios no pierda la esperanza jesucristo está con los brazos abiertos hay alguien que está intercediendo por ti aleluya jesucristo todavía existe gloria a dios este hombre hermano se mantenía en los sepulcros este hombre hermano gloria a dios el hermano no andaba en su en su razonamiento los espíritus de satanás hermano ministraban andaban en ese cuerpo dice la biblia que este hombre ya no tenía carne como puede tener carne si es que hermano no hay alimento para él no hay hermano ninguna algo que le mantengan porque porque él solo anda hermano sufriendo en lugares desierto desierto allí se mantenía hermano ese espeso espíritu pero mire que hermoso cuando jesucristo con su misericordia hermano aleluya bendito dios en lo que menos espera en el día que menos espera cuando sienta que ya no hay fuerza allí baja el señor jesucristo el señor jesucristo baja de la barca el señor jesucristo ya sabía que allí estaba ese hombre necesitado que allí estaba ese hombre endemoniado gloria a dios y el hermano se bajó de la barca y el hermano cuando iba con rumbo gloria a dios para ese lugar aleluya ya satanás ya sabía quien iba a llegar ya el diablo ya sabía quien se iba a presentar bendito dios este hombre dice la biblia que nadie lo podía detener ni con cadenas ni con grilletes nadie lo podía detener bendito dios porque eran los espíritus del diablo espíritus de demonios que se meten y rompían las cadenas pero cuando más jesucristo llegó cuando vio a jesucristo de lejos el hermano aleluya este hombre dice la palabra de dios que se quiso enfrentar quiso enfrentar al maestro al señor jesucristo pero le quiero decir que cuando lo vio cerca dice que las rodillas se le doblaron y comenzó aleluya la poder aleluya él le reconocía el diablo reconoce la potestad del señor jesucristo el diablo conoce al maestro el diablo conoce gloria a dios hay veces hermano que nosotros que estamos en iglesia no reconocemos bendito dios cual poderoso jehová hay veces que nosotros hermano hacemos tan pequeño al señor jesucristo y el demonio dice que cuando el señor aleluya habla aleluya se mueve aleluya y se tiembla toda la tierra gloria a dios este espíritu hermano desde que lo vio le dice que traes contra mi hijo del dios al tío mire mi hermano ese demonio gloria a dios sabía de quien aleluya de donde dependía el señor jesucristo le dice aleluya yo te conozco que tu eres el hijo del dios altísimo que tu eres el dios poderoso aleluya el diablo dando bendito dios aquellas palabras poniéndolo en el lugar que le corresponde al señor jesucristo hay veces hermano bendito dios nosotros tenemos bendito dios que poner en el lugar que el señor jesucristo él es aleluya y él será gloria al señor el diablo hermano es astuto el diablo tiene astucia el diablo podía estar haciendo todo allá hermano atimidando hermano poniendo en problemas a toda la gente poniéndole miedo porque yo me pongo a pensar hermano la biblia no lo dice pero dice que la gente gloria a dios andaba hermano con temor porque porque andaba ese hombre en las noches dando gritos andaba hermano haciendo maldad andaba hermano nadie quizás quería ir a esa hora en la noche pero más cuando se presentó en delante del señor jesucristo allí los demonios aleluya allí los espíritus de satanás se doblega y dice aleluya que dio voz en delante de jehová y le dice que trae contra mí aleluya el señor jesucristo le dice dime cómo te llamas aleluya dime aleluya cómo te llamas y él le dice el endemoniado no fue el hombre hermano no fue el hombre sino espíritus del diablo que respondieron aleluya porque el señor jesucristo no le estaba preguntando al hombre el señor jesucristo le estaba preguntando a los demonios y le dijo demonios cómo te llamas y le dijo me llamo de legión porque no soy uno sino somos bastantes aleluya somos bastantes mire aleluya son bastantes demonios que andaba que tremendo hermano el hombre dice la palabra de dios hermano que es que puede hermano soportar cuantos espíritus de satanás cuantos espíritus dice la biblia que todo aquel que conoció al señor jesucristo y lo aceptó como su único y salvador jesucristo y un día le sirvió y por cualquier razón se aparta y regresa allá al mismo camino de donde el señor lo sacó dice la palabra de dios que antes andaba un espíritu de satanás pero cuando regresa ya no son uno sino son siete más bendito dios aleluya y mire el hombre puede con todos sus espíritus del diablo pero cuando vemos hermano en la palabra de dios dice que los espíritus de satanás le dijeron al señor jesucristo maestro dios del altísimo no permita no los vayas a echar afuera porque es que los demonios sabían los espíritus hermano meditando los demonios sabían que si el señor los sacaba del cuerpo de ese hombre y los mandaba allá mismo de donde habían venido hermano esos demonios tenían que ser castigados porque sabe que cada aleluya cada espíritu del diablo tiene hermanos quienes los guían a ellos tienen hermanos su jefe quienes los mandan a ellos y si ellos no cumplen con el trabajo que los han mandado hacer ellos son aleluya tienen su castigo gloria a dios ellos tienen su castigo por eso le rogaron al señor jesucristo que no los enviara a fuera sino que le diera oportunidad a meterse a aquellos cerdos le dicen como habían visto los demonios que hay un montón de cerdos que andaban esos demonios hermano tienen ojo activo gloria a dios ni habían salido del cuerpo todavía no lo habían porque mientras que al señor jesucristo nos pone palabra y le dice fuera del cuerpo no habían salido todavía estaba en el cuerpo del hombre pero cuando hermano pidiendo el permiso al señor ese jesucristo gloria a dios da los permisos meterlos a esos cerdos mi hermano cuando meditaba en la palabra de dios que aquel montón de cerdos dice la biblia que era una cantidad de animalitos aquellos animalitos no soportaron bendito dios ningún demonio ellos hermano sintiéndose espíritu del diablo gloria a dios se tiraron al abismo de aquel de aquel mar usted cree que los demonios se murieron no los espíritus no se mueren los que se murieron fueron los cerdos bendito dios pero jesucristo le dio oportunidad que se fueran a ese lugar de abismo que se fueran a ese lugar gloria a dios y pudo hacer libre aquel hombre gloria a dios dios quiere libertar al hombre de esa cadena hay muchos hermanos que están encadenados por satanás hay muchos hermanos que el diablo hermano ha puesto espíritu para que puedan hermano manifestarse de cualquier manera y nosotros no nos damos cuenta nosotros no podemos captar ¿por qué? porque hermano hacemos obras que no van como la palabra de dios dice porque por ahí conoceremos hermano gloria a dios el de dios y el que no es de dios porque el que no es de dios hace las cosas diferentes gloria a dios hace mal a cualquiera y no siente nada más el que el amor de jesucristo hermano es todo hermano gloria a dios cuando alguien ofende le dice hermano perdóneme yo lo quise dañarlo pero usted es mi hermano este hombre hermano cuando fue libertado de esos espíritus de esas cadenas que lo ataban porque eran cadenas hermano de espíritus que lo agobiaban gloria a dios que es tremendo hermano yo he visto muchas personas gloria a dios ha visto a un predicador hermano ha visto pastores hermano que se han han terminado el último día hermano en manicomios hermano se han muerto de una condición tremenda y usted podría decir pero que pasaría pero la biblia lo dice claramente que si lo descuidamos y le damos oportunidad al diablo el diablo hermano va a hacer lo que el quiere y ahí el señor hermano le da oportunidad que él quiera que haga lo que quiera hacer y si no vemos hermano gloria al señor vemos hermano en la palabra de dios que el señor es que le da hermano oportunidad para que pueda tocar al hombre pero hay veces que nosotros somos los que ceden los que cedemos esas puertas abiertas para que adentren el espíritu de satanás y como podría decir como puede entrar el espíritu de satanás cuando hermanos le damos hermanos cabidas a deseos carnales cuando damos cabida hermano a esos pensamientos que llegan hermanos esos hermanos deleites que se se llegan por medio de las páginas del internet del teléfono y usted le gusta y ya usted siente ese enero estar viendo ahí quizás videos hermanos que noten de la biblia que nosotros ya somos hijos lavados con la sangre del señor jesucristo son espíritus que por medio hermano de que usted le da oportunidad hermano al pensamiento a la vista espíritu ya le dio oportunidad a esos espíritus de satanás gloria a dios y satanás dentro porque automáticamente dimos oportunidad gloria a dios este hombre cuando se sintió libre gloria a dios hermanos él quería seguir al maestro es que quien hermano no va a querer sentirse agradecido después hermano el puro huesito este hombre el puro hermano en los puros huesitos andaban ya pegados porque no comía que iba a comer si los demonios lo atormentaban es tremendo hermano cuando ve personas que están hermano siendo manifestadas por demonios y usted ve su carácter ve su mirada ve hermano su rostro ve que todo golpeado todo todo personas que andan hermanos ministrados por esos espíritus del diablo anda hermano siempre señalado por golpes anda metido en problemas lo meten a la cárcel no hermano tiene problemas con tu familia hermano a tanto desorden que ni haya que hacer porque porque los demonios mismos lo llevan a ser las condiciones dice la biblia que este hombre se golpeaba con las piedras gloria a dios espíritus hermanos que llegan la ciencia busca la manera hermanos como solucionar los problemas dice que son desórdenes de la mente pero no la palabra de dios dice claramente que son espíritus porque la ciencia no puede llegar allá al corazón al alma porque la ciencia siempre va buscando la manera como hermano y quizás este solucionar un poco para que la familia se pueda este tener un poco de calma pero la palabra de dios dice claramente que solo jesucristo que conoce todo lo más interior el corazón hermano y todo conoce hermano todo nuestro ser si alguien me ponía a meditar si alguien me había visto este hombre en la condición que andaba no es que él ha tenido un trastorno de pensamiento él ha tenido un descuido por medio de su crecimiento pero no el señor jesucristo claramente hermano se fue a donde estaba el problema jesucristo yo no le he visto la condición si no le he visto los demonios que estaban ahí hay muchos demonios que están atando gloria a dios al ser humano hay muchos espíritus que se mueven gloria a dios y es por eso hermano que hay que hermanos hay que verlos como estamos hermano nosotros cada uno de nosotros tenemos que escanearlos en delante de la presencia de dios cuáles son mis actitudes cuáles son hermano mi reacción aleluya cuando alguien me ofende cuál es mi reacción porque hermano le quiero decir porque si hermano si alguien me ofende dice la palabra de dios aquel que anda con el espíritu de jesucristo aquel no le va a recetar hermano al tú por tú a ella le dice una cosa el que anda con jesucristo va a tener esa paz de jesucristo muchas veces al señor jesucristo hermano le dijeron cosas hermano bendito dios de ese lugar al señor jesucristo lo corrieron lo corrieron le hicieron vete no te necesitamos en este lugar vete viendo lo que había hecho había hecho sanidad en ese hombre había sanado ese hombre y lo corrieron así está hoy en día la gente hermano así está la creación de dios no quieren nada de dios no quieren nada saber de dios les ofende la palabra de dios vea a alguien que está hermano anhelando caminar en el evangelio comienza hermano a quererlo tumbar a quererlo tirar porque y necesitando de la lluvia del señor jesucristo y necesitando del aire del señor jesucristo y necesitando que el señor lo guarde bendito dios que desobediente que desobediente la aleluya la creación de dios lo corrieron lo corrieron dice la palabra de dios de ese lugar le dijeron vete aquí no no te queremos viendo hermano en vez de decir señor quédate aquí en vez de decirle jesucristo quédate aquí no te vaya en vez de decirle jesucristo aquí hay necesidad quédate aquí aleluya aquel que había sido sanado bendito dios de su espíritu le rogaba al maestro querían de irse con él pero el señor jesucristo sabía que allá en su familia había necesidad el señor jesucristo sabía que había hermano familia que lo habían visto y por medio del testimonio podían ver la misericordia de dios por medio hermano de lo que el señor jesucristo está haciendo en cada uno de ustedes esa bendición va a llegar a los que no creen esa bendición va a llegar a aquellos que no quieren al señor jesucristo la bendición está llegando por medio de ustedes hermano gloria a dios no se deje hermano gloria a dios no se deje no se quite esa bendición bienaventurado dice la palabra de dios el que oye mi palabra y la pone por obra esto hermano esa bienaventuranza hermano es de gran bendición esta palabra casi nadie la quiere casi nadie quiere el dios que hace milagro todos quieren el milagro si todos quieren la sanidad si todos dicen el señor saname se quita este problema que hay pero nadie quiere obedecer la palabra de dios su espíritu hermano se mueve se mueven hermano en todo momento en una ocasión hermano yo tengo hermano bendito dios dios me ha dado oportunidad no porque soy bueno ni fuerte hermano gloria a dios el que no cree que hay espíritu del diablo que se mueve si hermano existen en una ocasión hermano en mi casa estaba recién llegado a esa casa donde vivo hermano y estaba descansando hermano por ahí como a las 3 de la mañana y cuando estaba hermano descansando nosotros en nuestro en nuestro cuarto y mis dos hijas en su cuarto allá hermano si yo estaba dormido cuando hermano el señor hermano como que me despertó pero yo entré dormido yo estaba viendo como quien pasa un video yo estaba viendo hermano en vivo gloria a dios estaba viendo como dentro hermano un espíritu bendito dios del diablo gloria a dios un espíritu que entró por la cocina y se dirigió hermano para el cuarto donde estaban mis hijas bendito dios y yo dormido aleluya bendito dios y cuando yo pide esa silueta hermano un espíritu del diablo que el señor amado gloria a dios lo da la fuerza muchos hermano han tenido la oportunidad y dicen que es tremendo cuando hay diferentes demonios pero dicen que hay veces hay espíritus que no lo dejan usted abrir sus labios hay espíritus que no lo dejan moverse a usted hay espíritus que no lo dejan decir ni siquiera señor ayúdame eso es tremendo por eso hay que impedir al señor que lo guarde los gotales que hermano y yo dormido hermano yo vi que aquel demonio iba a paso lento pero la mirada iba donde estaban las dos donde estaban mis dos hijas yo no tuve tiempo de decirle a mi esposa levántese sino que conmeme tiré la cama y al mismo tiempo hermano corrí hermano a salir hermano al encuentro de él y ya no lo pude alcanzar sino a él iba llegando a la puerta pero yo sentía que ellos pides hermano así bien hueso hermano yo sentía pero jesucristo me iba guiando y yo decía en el nombre del señor jesucristo todo el espíritu aleluya todo el espíritu no va a poder entrar todo el espíritu aleluya bendito dios y no me dio el rostro hermano solo me dio así un par de lados a un lado yo vi de aquella silueta hermano con una vestidura toda hermano toda fea hermano gloria al señor y yo vi hermanos que ya iba y entrando al cuarto mis hijas y yo lo que decía señor ayúdame que no vaya a tocar a mis hijos por eso que nosotros tenemos lucha hermano con espíritus nosotros tenemos lucha con espíritus hermano cuando nos acostamos nosotros no sabemos hermano que legión del diablo anda buscando por eso hermano hay que estar orando por eso pongámoslo en las manos del maestro por eso el maestro está hermano cerca de nosotros para advertirlo gloria a dios la presencia de dios me despertó hermano la presencia de dios me tocó y me levantó para que yo pudiera ver con mis ojos lo que estaba viendo bendito dios hermano y cuando ya iba acercándome y lo llevé algo cerca mire hermano salió ese de vuelta y sentí hermano que ni tocó la puerta sino solo vi de que salió hermano cuando salió sentí aquella paz sentí aquel amigo cuando pasó aleluya lo que le quiero decir que yo decía señor jesucristo cubre esta casa cubre a mis hijas que todo espíritu del diablo todo espíritu de las tinieblas y el señor me daba palabras el señor me daba fuerza el temor sea hermano no le entró temor en mi el señor me iba guiando gloria a dios no es porque seamos fuertes hermano no el señor es que lo guía cuando vi hermano que este espíritu salió y se fue llegué a donde mis a donde mis dos hijas y me puse y vi si estaban despiertas estaban dormidas hermano estaban dormidas y cuando yo vi que estaban dormidas hermano me regreso para la cama donde mi esposa le digo levántese hay necesidad hay necesidad el señor los ha libertado el señor los ha dado los ha cuidado esta noche el señor ha cuidado por eso que hay muchos hijos hermano endemoniados usted no sabe como los demonios quieren llegar a tocarlo muchos padecen hermano con enfermedades raras pero son demonios que tocan para ver hermano al tocar es lo que le duele nosotros hermano el señor los ha guardado hasta este día yo vivo hermano así hermano y oramos y oramos allí y cuando oramos hermano nos fuimos a acostar dormimos una mañana el resto de la mañana feliz otra ocasión el señor me mostró hermano como los demonios se mueven en el aire como se mueven en la noche cuando estamos durmiendo yo veí hermano la ciudad yo veí hermano las casas las ciudades y los espíritus del diablo hermano oscurecía la ciudad cuando pasaba en la mañana a las 5 a las 4 de la mañana ellos andan rondando por la ciudad los demonios no duermen hermano cuando vemos nuestra palabra de dios hermano el señor jesucristo le dice vete a tu casa y cuéntale lo que ha hecho el milagro que ha hecho en ti lo que ha sucedido en ti bendito dios muchos hermanos creerán por los milagros muchos dicen la biblia que no crean por la palabra sino por los milagros hermano en todo caso hermano que se suceda todo problema hermano que usted como dijo un hermanito la vez pasada y que oramos aquí solo abrió la puerta del carro y él sintió algo raro que adentro hermano eso no es casualidad no los espíritus del tataná hermano andan buscando como hermano aleluya como bendito dios hacer hermanos meterse en el ser humano y ahí es cuando cuesta bendito dios que el señor bendito dios si no está preparado la iglesia para sacar su espíritu muchos hermanos se quitan la vida creen que por porque tenían problemas mentales no hermanos son espíritus del diablo que se han metido por eso nosotros la palabra de dios los manda hermanos que tenemos que estar orando y velando démosle gracias al señor porque los tiene en este lugar seamos fieles cada día si le tomo fiel al señor si andamos siempre con ese temor a él el señor él es justo y soberano para cuidarlo él cuida dice nuestra salida y nuestra entrada él cuida cuando nosotros encerramos los ojitos y los acostamos a dormir él cuida bendito dios a nuestros hijos porque hay veces que nuestros hijos no oran para acostarse usted y yo padre que estamos aquí somos responsables de orar por esos pequeñitos usted y yo somos responsables de que la poderosa mano de jesucristo esté sobre ellos gloria a dios porque muchos niños hermanos que actúan hermanos bien raros son espíritus que se mueven espíritus hermanos yo le decía a mi hija le decía a mi esposa señor venía orando mucho por mi niña pequeña siempre que venía a la iglesia hermano ella hermano se ponía bien inquieta se tiraba al suelo y le decía señor tú no vas a permitir eso tú me la vas a cambiar de esa forma y llegaba a la casa con un poquito de cosa hermano se tiraba al piso la castigaba y que era como cocinada así actúan los espíritus de satanás pero en otra ocasión Dios me dijo no no la castigue me pudo sentir me dijo tómala en tus manos y cuando ella está lo mejor de de estar así tiene esa reacción cántale y ora canta con ella hace lo contrario no la castigue no tomes aleluya con tu fuerza no la castigue de esa manera ora con ella cántale cuando estés aleluya bendito Dios dice la palabra de Dios cuando el rey Saúl se le metía a aquel demonio gloria a Dios venía David aleluya con el arpa y cantaba y el demonio tenía que huir gloria al señor gloria al señor Dios lo da aleluya Dios lo da hermano gloria al señor la libertad gloria a Dios hoy me gozo hermano hoy me gozo porque ya no he visto eso y gracias al señor Jesucristo gracias al señor Jesucristo hay veces hermano que la castigaba dos veces hermano no es necesario hay que doblar rodillas hay que tomarla hermano como el amor de Jesucristo y póngale mano y ore por ella no se canse si está desobediente un hijo no la trate mal trátenlo más bien déle más amor tómele en su brazo aleluya hay veces que nosotros queremos decirse se va a ir a joder este va a ser castigo Jesucristo no hizo eso Jesucristo se le acercaba a todo aquel hermano que era despreciado que no le daban oportunidad a él se le acercaba él le daba el amor Jesucristo hermano es el Dios que puede cambiar al hombre Jesucristo puede cambiar al marihuanero al drogadicto aquel homosexual aquel que dice yo ya no puedo cambiar si Jesucristo hermano puede cambiar al hombre Jesucristo puede cambiar con el Dios a la humanidad Jesucristo puede cambiar a la ciudad Jesucristo puede cambiar siempre y cuando le anhelemos hermano de la presencia de Dios yo le digo hermano porque cuando veía hermano el Señor cuando me recuerdo hermano esos recuerdos es para hermano caminar más 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 mejor cada día el Señor nos dio oportunidad a temprana edad hermano yo ya andaba hermano en lugares que nadie se imagina lugares hermano que andan en esos panteones a las 12 de la noche solo los brujos andan ahí solo los brujos de ahí ninguna persona va a andar ahí hasta en el día hay gente que le da miedo de irse a meter a un cementerio en el día ya no digamos a un muchacho de 13 años andando esa hora durmiendo ahí encima de la bóveda pero Dios hermano es bueno Dios cambia al hombre Dios siempre está hermano atento gloria a Dios hay que seguir hermano cuidando esta bendición que Dios le ha dado no se sienta cansado joven el Señor está por darle cada día más hay que orar hermano porque esos espíritus se mueven se mueven hermanos muchas personas han caído hermanos atados en esos espíritus y hay veces que hermanos cuesta para que vuelva hermano volver a normalidad solo la misericordia de Dios así que hermanos esta meditación hermano es para recordar que ese mismo Jesús que llegó con ese amor a la barca se bajó de la barca y llegó a ese lugar él tiene también hermano ese ese mismo propósito para aquel que está con la misma condición muchos podrán decir pero es que yo no yo no me ando golpeando es que yo no ando en la oscuridad yo no ando en los desiertos pero hermanos como estamos con el señor jesucristo aleluya el señor jesucristo dice que él quiere lo mejor para nosotros él quiere que nadie perezca que todos disfrutemos de esa paz y de gozo hay muchos que dicen yo necesito ir al psicólogo ir allá aquel que que le ayudan esos trastornos trastornos mental no hermanos esos son espíritus la palabra de dios dice que el hijo de dios y el hijo de los libertades seremos verdaderamente libres gloria a dios somos libres desde el momento gloria al señor que reconocimos y aceptamos al señor jesucristo somos libres por la palabra de dios y si no somos libres hermano es tiempo de venir diciendo el señor libértame señor aleluya yo he ofendido yo me siento hermano que no no estoy quizás bien y necesito hacer de vuelta ese paso con el señor jesucristo para ser libre reconocer bendito dios porque hay veces que estamos en el problema y no reconocemos no reconocemos bendito dios y dios hermano todavía sigue libertando dios siempre 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 hermano pero dios que los ayude hermano los ayude para ser mejor cada día porque hermano es tremendo ver me llegó hermano llegué a un hogar aquí en Jasper a una casa que tenía un niño la mamá me dijo que cuando ese niño nació nació normal como a los 5 años delante le agarró una enfermedad y lo llevaba al hospital pero de ahí volvió peor ese niño mire se golpeaba con su puño y la mano la cabeza que tremendo hermano que 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 tremendo que dolor hermano sentí cuando llegué a verlo un niño de de 11 años parecía como que tuviera 7 hermano todo aquí sumido tanto golpe que se daba seguido dándose golpe dice que los primeros años le dieron los doctores un casco para que se lo pusiera pero la mano se estaba haciendo daño tanto darse golpe en ese casco casco duro entonces la amarraba con con las manitos la amarraba era peor y hermano que tremendo sabe que hizo la mamá y lo dejaron un lugar allá donde tienen a los niños desamparados y la y la y la mamá siempre en la libertad como cualquier jovencita en vez de buscar al señor jesucristo sabe por qué hermano sabe por qué llegan los demonios porque damos oportunidad al diablo antes hemos servido al señor jesucristo y los apartamos y dejamos al señor jesucristo como si nada y viene la consecuencia porque la paga del pecado es muerte dice la palabra de dios y esas son hermano la causa del pecado dentro hermano gloria a dios y destruyó bendito dios pero lo que hizo ella hermano ir a tirar ese niño por allá que lo cuide otra gente y seguir hermano ese es un tremendo en vez de decir señor señor aquí estoy con este hijo yo voy a servirte pero no hermano dios es bueno hermano espíritu hermano llegan a los hogares hay que seguir orando hermano por los que no son convertidos por la familia sigamos adelante hermanos cada día hermano en él sigamos adelante jesucristo hermano los ama nosotros no los amamos los que no buscamos el señor jesucristo nosotros hermano tomamos las cosas como si va a haber tiempo el tiempo hermanos no es de nosotros nosotros tenemos que afirmarlo bien jesucristo dice que él está a las puertas yo cuánto hermano yo cuánto hermano cuánto no no seguimos orando por nuestro hermano que se firme bien que se pare hermano una brecha porque necesitamos hermano cada día unos con otros hermanos vencer yo hermano pienso medito digo yo y que será lo que lo detiene el hermano para estar firme hermano dios le da la fuerza para ir a hablar a los amigos pero no sólo eso bendito dios tiene un joven que necesita enseñarle el buen camino no vaya a ser mañana tarde y lo vaya a ver que que se vaya a salir de su casa entonces le va a decir señor ayúdame lo guarda pero es que nosotros como padres tenemos que enseñarle desde antes él está a tiempo de poder incluirlo en adoración en la búsqueda bendito dios este jovencito hermanos yo sé que él tiene muchos pensamientos yo sé que él ha sufrido a pérdida de su madre pero él necesita jesucristo en su corazón así como todo hermano gloria a dios sigamos adelante hermano sigamos adelante no nos quedemos hermano sigamos luchando en este camino que jesucristo los va a ayudar que el señor los guarde y están invitados el día de mañana si dios no ha venido porque hace la esperanza volar este lugar no es de nosotros no aquí esta tierra hermano esto es esto es vanidad dice la biblia gloria a dios nosotros hermano abelamos en su lugar y por eso hermano el esfuerzo dios le bendiga y si el señor no ha venido mañana lo miramos gloria a dios en este lugar gloria a dios señor que el señor lo lleve con bien y que sea hermano que el señor lo guarde porque acuérdense que el enemigo anda rondando que se anda ahí entonces no lo ven pero el espíritu de dios si lo puede sentir vengan morando diganle al señor diganle al señor gracias señor gracias a jesús por dar al señor esa palabra por hacerle al señor recordar porque hay veces que se los olvida padre hay veces señor que se los olvida dios mío que andan dios mío esos espíritus de satanás que tú los reprendas ayúdalos señor a estar despierto padre si estamos señor descuidados despiértalos en ese sentir dios mío límpialos cada día ese dios mío esa palabra donde el señor ha hecho recordatorio dios mío de adonde tú señor me sacaste de adonde me diste oportunidad de adonde dios mío gracias señor porque tú eres bueno gracias señor por una palabra señor que quede si quieres los corazones padre cuida los hogares la familia cuida dios mío los niños cuida dios mío los matrimonios cuida aquellos que no son convertidos cuida aquellos padres cuida dios mío los hermanos cuida cada familia señor amado ayúdalos porque estamos necesitados dios mío que sea tu coraza que sea tu santo espíritu dios mío que nos aparte de todo el espíritu del diablo que lo reprenda señor y lo eche allá dios mío de adonde señor vino padre ayúdalos señor porque solamente tu misericordia puede señor guiarlo a toda justicia y verdad señor que esta palabra quede dios mío en nuestros corazones y que podamos andar despiertos donde quiera que andemos y que podemos andar dios mío meditando que satanás el diablo aleluya anda buscando señor quien se descuide padre ayúdalo señor despiértalo si estamos dormidos si estamos señor descuidados señor aleluya te pido señor gracias porque tu eres bueno señor gracias por cada hermano por aquellos que no vinieron señor cuídalo señor por hermano Nelson Dios mío por hermano Marta por cada uno de los hermanos por aquellos amigos gracias señor por cada uno de los hermanitos señor gracias Jesús amén y amén gloria al señor gloria al señor gloria al señor ¡Gracias!